Y en el paradero 14 de Alto Salaberry, delincuentes prendieron fuego a una combi de la empresa Nuevo Girasoles. La unidad quedó completamente carbonizada. El humo se veía a lo lejos. Esta combi de la empresa de transportes Nuevo Girasoles, que cubre la ruta JJ Esperanza-Trojillo, ardió en llamas luego que delincuentes obligaran a bajar a todos sus pasajeros y rociaran gasolina a la unidad. Tienen que ser de acá, señorita, no es de otro lado, es de acá, lo que la chica por los nervios dice que viene desde la Esperanza. Y no es de la Esperanza, son de acá, porque la vez pasada también así quitaron un igualito, quitaron esto, una jota, o sea, ya lo han agarrado de caserito porque es un mago. Qué triste, ¿no? La delincuencia sigue avanzando acá, hay que ver cómo actuar con la delincuencia, porque mire, perder una movilidad así total prácticamente. Ponte que me he vivido de repente personas ahí. El hecho ocurrió en el ingreso al paradero 14 de Alto Salaberry. Testigos dijeron que la compañía de bomberos de Trojillo acudió al lugar para tratar de apagar el fuego, pero no pudieron hacer mucho, pues quedó destruida. Sí, han venido los bomberos, han venido también el rescate, han venido varios, han venido, ya se fueron ya. Pero demoraron. Exactamente, lo que he escuchado acá, que han demorado, pues. Pero también te aprendió inmediatamente, dicen, pues, ¿cómo habrá sido? No, no lo he visto yo, recién que llegó. Ciudadanos de la zona contaron que fueron tres sujetos quienes fingieron ser pasajeros para hacer parar a la combi y prenderle fuego. El hecho fue denunciado en la comisaría del lugar. ¡Suscríbete al canal!